Hola, llamo casado y llamo de noche Ah, ¿qué te vas? ¿Quieres que te lleve? Flala, si tú puedes Si tú quieres que te lleve No, no, que te llevo Mucha clase, Ana Tú siempre puedes conmigo Ahora, ahora si llegamos, eso es otra cosa Ay, pero yo te llevo Si quieres que te lleve No, sí, por supuesto, que vas a conducir tú Para salir de aquí Así aprovecho y cojo el 4x4 Porque si no Flala Venga, anda, vamos ¿Quieres que te coja? ¿Pero voy a poder contigo? No preocupes, Ana, yo, hombre Yo puedo dar fuerza en tu vida Tú dile a un chico que te coja mejor Estos últimos días no ha habido nada de movimiento No sé si soy yo Tú crees, Ana Que puedes preguntar, chico Tú que has creado, yo, hombre Yo puedo dar otra Ay, que te matamos Tú estás empapado Papado, Ana, ¿poder? Tú a pedo como yo, hombre Eh, pues, eh, ya para lo que te queda Nada, otro poquito más Anda Hola, Ana, me la, me la, me la, me la, me la, me la Hola Hola, yo, cojo Hola, yo, cojo ¿Qué te pasa? Ah, yo, cojo Cojo Cool Chベ, qué de una máquina el agua no pesas ay mira si puedes que yo espera pero qué te ha pasado estás bien sin que pasa estás bien sí sí no sé cómo explicarlo no sé cómo enviarlo en directo joder hostia cine familia ¿Sí? Ahí va. ¡Hostia! Le hace el boca a boca y le emprime el pecho con la mano. ¡Hostia! Hostia, sí, me has asustado. ¿Estás bien? Joder, tú no vuelves a venir a un sitio con agua, ¿eh? No te preocupes, casi mola. ¡Ay, que me caigo! ¡Gracias que ha pasado! No pasa nada, te da unos golpecitos en la cara y has reaccionado. ¡Opala! ¡Muchas gracias! ¡Ja, ja, ja! AlfonsoSR, muchas gracias por ese paraimazo. XGon con los cien vitazos. Caimán con los cien vitazos. Danito con los cien vitazos. De Balmorotz con los cien vitazos. XRandy con los cien vitazos. Samokar, todo bien. Sí, sí. Con la simula. It's Magic con los cien vitazos. Edgar, Antonio con los cien vitazos. ¿No sabes nadar o qué? Gonzalo con los cien vitazos. Pato Ko con los cien vitazos. Y Sergi con los cien vitazos. ¡Pesillo muy pesado! ¡Sabe por el agua! Claro, es que a quién se le ocurre meterse en agua con cazadora y todo. ¡Colala! Espera, que me voy a poner la ru... Lini, Vi, muchas gracias por esos tres mesazos que llevas conmigo. Agradezco, Grediet. ¡Golazo! 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 Chancho Rosado, muchas gracias por esos tres mesazos. ¡Como bolas su patilla tuya! ¿Si verdad? ¡Para pelear! ¡Venga anda entra! ¡Golaso! 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 ¡Golaso de... 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 ¡Despacito eh! ¡No la la no preocupa! ¡Eh! ¡Eh! ¡Despacito! ¡Hostia! ¡Ya verás! ¡Solo calé a suda! ¡Gracias! ¡Gracias!